Los caballos, que si hay maltratadores, que si asesinos... Vamos, ahora mismo nos damos la foto con los caballos y lo denunciamos. Aquí no van a quitar los caballos. Ni animalistas ni gaitas. Estamos hartos de los animalistas. Que nos están incordiando. El mundo rural, están incordiando a todo el mundo. Que además aquí los caballos se cuidan con todo el amor, ¿verdad? Nosotros nacemos con los comellos para comer carne. Claro, claro. Es una la dictadura de los animalistas, la dictadura del tema del cambio climático, con la dictadura de la tal Greta que viene ahora en diciembre y que le pagan hasta el viaje. Le pagamos los españoles el viaje a Greta. Es que ahí está todo. Pero lo proponen Sánchez y el PP calladito. ¿Qué sería el toro bravo si no estuviéramos defendiendo los toros? ¿Cómo está con la zona? Mira en Barcelona, cerrada la plaza de toros, porque nadie defendió las cosas como había que defenderlas. Pero no, se va a acabar.